Bueno, vamos a ver el planeamiento didáctico en las ciencias. Primero hemos de recordar que el Ministerio de Educación nos ha provisto esta plantilla para hacer el planeamiento. Primero tiene los datos administrativos y después el contenido propio de nuestro plan. Bueno, la primera columna, aprendizajes esperados o criterios de evaluación. La segunda, estrategias de medición o situaciones de aprendizaje. Y la tercera, indicadores. Y una sección de observaciones para anotar cualquier detalle importante para la jefatura que revisa el plan. Bien, ¿de dónde salen los aprendizajes esperados o los criterios de evaluación? Salen directamente del programa. Por ejemplo, en el programa de ciencias tenemos los criterios de evaluación en esta sección. Y así sucesivamente en todos los programas tenemos criterios de evaluación. Este es el programa de física, este es el programa de biología y así sucesivamente. Todos los programas tienen la sección de criterios de evaluación. ¿Qué haremos nosotros? Nosotros simplemente copiar el criterio que nos interesa, lo copiamos y lo pegamos tal cual, sin hacerle ningún cambio. Lo pegamos. Ahora, después de haber hecho eso, dejaremos un espacio para cada uno de los tres o cuatro criterios que tengamos. Debemos de reconocer algunos detalles importantes sobre los criterios de evaluación para poder redactar la información de estrategias de medición o situaciones de aprendizaje. Primero, observen que hay tres criterios de evaluación como mínimo. No hay una plantilla en ningún planeamiento que tenga uno o dos criterios de evaluación. ¿Por qué? Porque los criterios de evaluación, por ejemplo, en esta plantilla, y así en todas, tienen tres niveles. Es importante reconocer que hay tres saberes. Primero, el saber como tal, o sea, el contenido del tema que estamos estudiando. El segundo criterio de evaluación tiene que ver con el hacer. Y el tercero tiene que ver con el ser. Mientras que el hacer es la práctica propiamente. Por ejemplo, en este caso, aplica factores de conversión. ¿Qué hace él? Él hace conversiones. Y aquí, ¿qué tiene que ver con el ser? Él ahora aplica el contenido del tema a su vida, a sus circunstancias, a su medio, a su sociedad. Véalo aquí. Sí, valora el acatamiento de las leyes constitucionales y las normas oficiales de medición en la comercialización de diversos materiales a nivel nacional e internacional. En otras palabras, el contenido de este tema lo aplica a la sociedad, a su medio, a sus circunstancias. Es importante entender que los criterios de evaluación se engloban en estos tres saberes. El saber como tal, el conocimiento. El hacer, que es la práctica del tema. Y el ser, que es el aplicar el tema a nuestra vida. Porque de ello depende el cómo nosotros redactamos las actividades de mediación. Un detalle más importante de tener en cuenta es que los criterios de evaluación no siempre vamos a encontrar tres. Hay algunos programas, por ejemplo el de física, que tiene secciones con cuatro criterios de evaluación. Pero igual, siempre vamos a encontrar uno o unos que tengan que ver con saber, otro que tiene que ver con hacer, otros, y uno o dos que tengan que ver con el ser. Igual en el programa de biología ocurre la misma situación. Bien, entonces, volviendo al punto, de la sección criterios de evaluación nosotros agarramos, por ejemplo el primero, lo copiamos textualmente y lo pegamos a la plantilla sin hacer cambio alguno. ¿Qué ocurre con las estrategias de mediación? Bien, es simple, nuevamente nos vamos al programa y cada párrafo corresponde a un momento del ciclo de aprendizaje por indagación. El primer párrafo corresponderá a la focalización, el segundo párrafo a la exploración, el tercero a la reflexión y contrastación, y el cuarto párrafo a la aplicación. Entonces tenemos aquí los cuatro momentos. ¿Qué podemos hacer? Si usted está trabajando en el programa de ciencias de tercer ciclo, puede simplemente copiar los primeros cuatro párrafos. Bueno, los agarra, los copia y los pega en la plantilla, tal cual son. Luego nada más, arregla la plantilla un poquito, arregla la redacción y listo. Entonces usted se viene y arregla la plantilla un poco y listo. ¿Eso es todo? Sí, usted puede hacer simplemente una copia y pega. Y listo. Luego lo acomoda para que usted tenga los cuatro momentos. Algunos dicen, bueno, entonces voy a escribir primero focalización, aquí como un título o subtítulo. No es necesario, si quiere lo hace, pero no es necesario, no es requisito del planeamiento. Se sobreentiende que quien está revisando su planeamiento comprende que deben de existir esos momentos del ciclo de indagación en el mismo planeamiento. Ok, ahora voy a hacer una aclaración. Eso no se cumple siempre. Eso se cumple para el programa de ciencias y de química. Pero para el programa de física hay algunos, por ejemplo, en movimiento relativo, donde usted solamente en toda la plantilla tiene uno, dos, tres párrafos. Y tiene, sin embargo, tres criterios de evaluación. Si cada criterio de evaluación corresponde a los cuatro procesos del ciclo de aprendizaje por indagación, usted debería tener aquí doce párrafos como mínimo. Pero debe tener presente que el programa de física y de biología, porque en el caso de biología también ocurre que usted aquí, digamos, tiene un montón de párrafos. No es exactamente la regla de que se lo dan ya hecho, sino tenga claro de que usted aquí tiene la primera orientación y usted va a redactar y acomodar de acuerdo con sus situaciones y sus circunstancias. Y ese es otro detalle importante del planeamiento didáctico. Podría ser que lo que está en el programa de ciencias no se ajuste a su institución educativa. Y por lo tanto, usted tenga que hacer una adaptación de él o una modificación completa. Y es completamente aceptable. Esta es la guía metodológica mínima que se espera que usted desarrolle. Y lo mismo ocurre con el plan de ciencias, de física, de química y de biología. Lo que a usted se le da es lo mínimo que debe tener. No puede tener menos de eso, pero sí puede tener más o cosas diferentes que incluyan el mismo contenido o el mismo desarrollo de habilidades. Muy bien. Estamos entonces con estrategias de mediación. Simplemente es una redacción de las estrategias que usted seguirá para que el alumno, por ejemplo, aquí reconozca los aportes en los campos agrícola, industrial, salud, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las actividades donde usted va a desarrollar la focalización, luego va a desarrollar la exploración, la reflexión, contrastación y de último la aplicación. Pero, ¿qué ocurre con los indicadores? Ok, vamos a ver eso, seguidamente. Primero, ¿qué son los indicadores? Los indicadores corresponden a conductas observables, directa o indirectamente, que el personal docente establece para valorar el desempeño del estudiantado y se derivan del perfil del estudiante y de los criterios de evaluación que establece el programa de estudio. Entonces, dos cosas. ¿De dónde salen? Salen del perfil del estudiante y salen de los criterios de evaluación. Si es un estudiante con algún tipo de adecuación o una situación especial, nosotros podemos usar unos indicadores diferentes que los que usamos para el promedio de estudiantes. Y, cada criterio de evaluación se desglosa en indicadores, como vemos seguidamente. Los indicadores representan tres componentes básicos en su redacción. La acción, la temática y la condición. Entonces, en un indicador tendremos, por ejemplo, explica, que es la acción, a partir de la observación de un cuerpo en caída libre, la relación entre tiempos, distancias, velocidades del movimiento ascendente. Esta es la temática. Aquí está. Caída libre. Mediante datos en su cuaderno. Aquí está la condición. Veamos otro. Resuelve. Esa es la acción. Problemas de caída libre. Esa es la temática. Usando las fórmulas de MRUA. Esa es la condición. Ok. Ahora, ¿de dónde sale cada uno de los indicadores? Bueno, para desarrollar cada indicador es importante que nosotros observemos el verbo que tiene el criterio de evaluación. Y nos definamos en una taxonomía. Y a esto quiero decirles que el ministerio usa una variedad de taxonomías. Una variedad amplia de taxonomías. También, hoy día, existe, por ejemplo, la taxonomía de Manzano, que es una de las más modernas y completas. Tenemos también la taxonomía de John Biggs. Y la taxonomía de Bloom, que es la que yo he encontrado, que está hasta el momento oficial en el programa. Pero eso, evidentemente, cambia o va a cambiar debido a que los programas se hacen para muchas materias. Y para una materia va a ser más apropiada la taxonomía de Manzano, mientras que para otra va a ser la de Biggs. Y para otra, la de Bloom seguirá siendo efectiva. En el documento de la prueba escrita 2011, tenemos a la taxonomía de Bloom como la que está haciendo, la que se usa de base y de referencia para el desarrollo de los objetivos. Y en este caso, el desarrollo de los indicadores. Voy a explicar un poco qué es la taxonomía de Bloom y eso les ayudará a entender todas las otras taxonomías. Que básicamente, la idea es la misma. Una taxonomía lo que permite es separar cada uno de los verbos en subverbos para poder distinguir el nivel en que estamos. Por ejemplo, el nivel más básico es conocer en Bloom. Los alumnos, lo mínimo que pueden hacer es conocer de cierto tema. Por ello, ¿y cómo llegan a conocer? Bueno, identificando, enumerando, describiendo, definiendo, estableciendo, relacionando, reconociendo, indicando, seleccionando, citando, ordenando. El siguiente nivel, después de conocer, es comprender el tema. ¿Y cómo lo conoce? Cuando él es capaz de explicar, de distinguir, de clasificar, de relacionar, de contrastar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, el siguiente nivel es aplicar. ¿Y cómo puede él aplicar? Bueno, demostrando, relacionando, organizando, realizando, resolviendo, efectuando, concluyendo, planteando, etcétera, etcétera. Hasta llegar al nivel más alto que es crear. Donde él puede deducir fórmulas, modificar, ordenar, redactar, especificar. Observe algo también interesante y es que un verbo que se encuentre en el nivel de conocer puede también encontrarse en el de comprender. Por ejemplo, el verbo identificar puede estar aquí en conocer o puede estar aquí en comprender. Y eso es importante entenderlo de que un verbo se puede repetir en varios niveles, dependiendo de cómo esté el docente enfrentando, o, más bien, cómo esté el alumno enfrentando el quehacer de aula. Entonces, cierto identificar le puede llevar a él a comprender o solamente a conocer de un tema. Cierto calcular puede corresponder a una simple aplicación, pero también otros cálculos pueden implicar un análisis más profundo del problema. Y así sucesivamente. ¿Para qué es importante esto? Para que usted, por ejemplo, cuando se encuentra con un verbo como reconocer, lo ubique en la taxonomía, a ver dónde está. Observe que reconoce, en este caso, se encuentra tanto en comprender como en conocer. Entonces, usted está en un nivel bajo de conocimiento, un nivel basal. De forma tal que cuando usted va a redactar el indicador, se va a manejar aquí o aquí con verbos que estén en estos dos niveles. No va a poder o no debe de usar verbos que se encuentren en el nivel aplicar para arriba. Entonces, por ejemplo, si estoy con reconocer los aportes, que es el primer criterio de evaluación que yo tengo, el primer indicador no lo voy a redactar con realizar o con detectar, con comparar, no. Bueno, sino que lo voy a redactar con alguno de los verbos más basales. Por ejemplo, vamos a ver aquí. ¿Cómo reconocer los aportes de los campos agrícolas, industriales, salud pública, exploración espacial y otros? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo pueden reconocer los aportes científicos? Bueno, en esos campos, tal vez puede hacer una descripción o contrastar lo que un compañero piensa con lo que él piensa. Tal vez él puede indicar ciertas características, citar, pero yo no voy a escribir, compara, no, no voy a escribir, simplifica situaciones de la vida real. Veamos esta situación ahora con un ejemplo real. Este es un planeamiento, esta es la plantilla que provee la Dirección de Desarrollo Curricular. Aquí están las tres columnas, solamente que este planeamiento ya está hecho, lo hizo este servidor. No es ni el mejor ni el único, es solamente un ejemplo que se adapta a las necesidades de este video. Bien, en este planeamiento se observa, en primer lugar, que el docente agarró del Programa Nacional de Física, agarró el criterio de evaluación y lo copió exactamente tal cual es. Analiza las características del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo acelerado, horizontal y vertical, y lo copió en su plan. Analiza las características del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo acelerado, horizontal y vertical. Observe también de que el docente, este docente en particular, decidió copiar las situaciones de aprendizaje. El docente marca la pizarra cada metro y solicita, etcétera, etcétera. El docente marca la pizarra cada metro y solicita, etcétera, etcétera. Por aquí dice, el docente no corrige las fórmulas incorrectas. Por acá dice, el docente no corrige las fórmulas incorrectas. Es una copia textual. El docente nada más agarró, tas, tas, tas. Le dio copiar, lo pegó aquí y lo adaptó a sus circunstancias. No escribió aquí el momento de focalización, aquí exploración, no los escribió los momentos. No es necesario, si usted quiere los escribe, sino no. También, no es necesario copiar exactamente. Puede usted hacer adaptaciones. Y finalmente, si a usted no le parece que esto se adapte a su institución, pum, 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 los borra y listo. Crea usted los suyos. Si ninguna de estas situaciones de aprendizaje le gusta a usted, usted escribe su situación de aprendizaje. Ok, vamos con el último aspecto que es el que más nos interesa. ¿Cómo redactar los indicadores? Los indicadores, como ya se había explicado anteriormente, los indicadores deben de tener tres partes, la acción, la temática y la condición. Y algo importante es que se deben de basar, por ejemplo, en la taxonomía de Bloom, como ya lo explicamos anteriormente también. Entonces, vea por ejemplo, el criterio de evaluación es analizar las características del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo acelerado horizontal y vertical. Como estamos en el nivel analizar, vamos a querer usar cualquiera de estos verbos para abajo, no de estos verbos para arriba. Entonces, vamos a poder solicitarle a nuestros alumnos, en orden, que primero hagan cualquier actividad que implique conocer y comprender, luego que implique aplicar y de último que implique analizar. El indicador que redacta este docente es identifica el concepto y fórmula de rapidez mediante una focalización simple. Ese identificar corresponde al nivel basal conocer, lo vemos aquí. Entonces, simplemente identifica. ¿Listo? ¿Ok? ¿Y a dónde es? ¿Mediante qué? ¿O qué es lo que él hace? Aquí está explicado qué es lo que él hace. Posteriormente, viene otro que es reconocer. Ah, reconoce se encuentra también en el nivel conocer y en el nivel comprender. Lo pueden ver aquí, por aquí está reconoce y aquí está reconoce. Así es que estamos en niveles apenas de conocimiento o de comprensión. Reconoce las características del MRU en la lectura del signado. Luego, dice, contrasta sus conocimientos previos con los que aprende en el texto provisto por el docente. Entonces, vamos a un nivel más alto, contrastación. Vamos a ver, contrasta. Aquí está. Estamos en el nivel de comprensión. Todavía contrasta, mediante una contrastación. Luego, vamos a un nivel más alto que es aplicar. Ah, entonces estamos ahora en el nivel aplicar. ¿Lo vemos aquí? Perfecto. Y después de aplicar, estamos con analiza los rótulos de carretera ofreciendo correcciones y relacionándolo con las rapidez del vehículo. Entonces, ahora ya llegamos al nivel de analizar. Pero para poder llegar a este nivel de analizar, tuvimos que pasar por conocimiento, comprensión, aplicación y llegamos finalmente a analizar. Entonces, algo bien importante es que haya coherencia entre el verbo que tenemos acá y el verbo que se espera en el criterio de evaluación. Analizar. En otras palabras, yo no voy a terminar mis indicadores con un verbo que esté más arriba, por ejemplo, crea, sintetiza, organiza, y tampoco lo terminaré con un verbo muy abajo, porque no tendría sentido. Si yo lo que espero es analizar, yo voy a terminar los indicadores con analiza, distingue, relaciona, determina, infiere, compara, agrupa, etc., etc. Cualquiera de estos verbos que impliquen un análisis, porque eso es lo que se espera en el criterio de evaluación. Bien, compañeros. Básicamente, eso es lo que usted debe saber sobre el planeamiento didáctico. Hay más detalles, por ejemplo, cuánto tiempo durar, cómo se hace la planificación en la clase. Un detalle importante que debe de recordar es siempre representar los tres tiempos. Vamos a ver. Los tres saberes, el saber, el hacer y el ser en los indicadores. Aquí se debe ver el saber, o sea, el conocimiento. Aquí se debe de ver el hacer, o sea, la aplicación. Y aquí se debe de poder visualizar el ser, el relacionarlo con situaciones de la vida real. Igual, eso también se debe de poder visualizar en las estrategias de mediación docente o situaciones de aprendizaje.